Este año entre el 17 y el 21 de abril se celebró la Semana de la Innovación. En esta época Bucaramanga y su área metropolitana participó junto a 19 regiones más del mundo en el concurso internacional Ideas World Cup 2017. Hoy recibe el reconocimiento como la más creativa del mundo. Ideas World Cup es una competición a nivel global que nace para impulsar la creatividad en todo el mundo y resolver temas globales que nos afectan a todos. Durante 24 horas, más de 20 ciudades de todo el mundo compiten generando ideas para resolver retos que tenemos todos, como la educación, el ahorro de energía, la integración social. La competición lo que hace es que todos intentemos sacar lo mejor de nosotros mismos para lograr un objetivo común. Y esto es precisamente por la articulación que venimos teniendo las diferentes entidades acá en la región, como durante una semana estuvimos trabajando de la mano el sector académico, el sector público y por supuesto todo el sector productivo a través de los gremios. En este concurso participaron 1.500 personas de 40 entidades de Bucaramanga y su área metropolitana quienes expusieron 13.000 ideas innovadoras. En temas como territorio y paz, conocimiento, educación y muchas de ellas muy probablemente serán llevadas a la práctica en los próximos años. Estas ideas pues tienen tinte que son ideas para hacer unos talleres próximos de innovación social porque son ideas que van a permitir mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Le preguntamos a los habitantes de la ciudad por qué creen que recibió este reconocimiento. Porque inventa, hace cosas que no tienen la oportunidad en muchas partes. Por la ser tan emprendedora que tenemos acá en la ciudad, gente trabajadora, gente humilde, chapa adelante. Porque han habido nuevas innovaciones en tanto lo comercial, esto en lo artístico. Porque aquí la gente es entusiasta, es camelladora, hecha para adelante. De las tres versiones que lleva este concurso internacional, Bucaramanga ha recibido en los últimos dos años este reconocimiento.